¡Dale Ró al Capitán! ¡Vámonos! ¡No le falte la Capitán! Esta letra iba en son de par Al final la tuve que cambiar Y saqué mi halla de guerra Y vi toda mi arma para así poder luchar Contra el gobierno de la nación Que en puta que no tiene perdón Que están haciendo de España Que seamos unos corregos sin derecho a educación Recordan Ellos solo recordan Pero poco le importa Si no puedo comer Que muchos padres de familia Están casi ahogados Y no saben qué hacer Voto, di mi voto A un pirata de verdad Al perro faldero del gobierno alemán Si es que soy todo igual Una banda de chorizo y de randero Vendiendo el pan de cada hombrero Para ponerle el culo a los banqueros Te lo dice un juganero Te lo dice un juganero Un pirata es usted Que han robado esta vida Mil presores de un perro Que nunca arruinaría Una familia que un día Tu palabra confió No de tantas explicaciones No de tantas explicaciones Ni las demás soluciones Que no es ni a un perdura Este pueblo No quiere dictadura No quiere dictadura No quiere dictadura ¡Gracias! 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 Háblate luego de ti Después de estar la luz guía Durante día y día La defensa del país Ya no queda casi nada Pero somos ocho hermanos Y nadie lo quita en el sur Esa alegría que tiene el Andaluz Gracias Sultando Ibiza Logramos amistad Un barco lleno de famosos en alta mar Pronto lo abordamos Fue el molestivo Que susto a ver las paredes de España Salí de allí corriendo Me fui abajo A ver a todo final Hacen bomba desde el palo mayor De allí fui con Pabloa Y tenían de habla Amarra en una cuerda Con todos sus dos Y arroz y de palma ¡Dispara, pirata! Por toda la que sienta Fález que me seguía Ahora venía en tanta Menuda pesadilla En popa había Jesús padre En popa había Trinquimar Y en popa los arrodes Dije mucho gusto Poeta todo en popa Llegó para el pino de un guibundo Cuando haya una corneta Con quiespados de poniente Con rayos y centella Y duenos sonando fuerte Sentí más bien el lloviento Y el viento más aprieta Un consejo de la espinata Si tú vas a ir a la calle Que echa de una shaqueta Una novela erótica Llegó mi mujer Y me hace una postura Que son fabulosa Un pie en la mesita Otro en la pared Y veo tres canales nuevos Del TNT Y ahora me pide El 69 Y eso siempre está bien Pero la frente Luego te muere Que el policía me viste Y me pide mucha guerra Y el godía derecho Se encontró Llegar por él Y para pirata Se le diste de pirata Y al ser feliz roja Cuando ella se desnuda Yo saludo a Barba Roja Con el sexo Ella ha cambiado Su carácter ha mejorado Ahora la presión Ahora la salud Y en los ojos gritos Y yo he venido Que son de los salud Y el pedido Frevillo Cuando haya una tormenta Con diez palos De poniente En San Juan Rayo Y en los ojos gritos Si el prima Y el joven Y el mundo Me aprieta Con salvo De la albirana Si tú vas a ir a la calle Que echa de una shaqueta Gracias